Pero nosotros queremos darle también un testimonio de primera mano a una de las personas que es cercana a este programa y nos referimos a Doña Leti de Nigris, mamá de Poncho de Nigris, con quien siempre hablamos. Doña Leti, ¿cómo se encuentra pues con esta lluvia y con todas las situaciones que se han desatado a raíz de esto? ¡Bestotes! Bueno, pues gracias a Dios por aquí en mi casa estamos en alto y pues no nos pasó nada, nada, nada. No cayó agua, no nada, no entró y pues súper feliz porque sí estuvo tremendo, o sea, mucho caos en todas partes y no hemos salido absolutamente para nada. Doña Leti, aquí le saluda a Adis, qué bueno saber que usted y su esposa están bien en ese sentido, pero por ejemplo, su hijo en su casa, ¿cómo sabe que le fue? Pues ahí lo veo que está haciendo sus payasadas, como le encanta, pero bueno, pues lo bueno es que es muy inteligente y soluciona el problema de volada. Claro. Oiga, ¿pero qué le pasó a Poncho en la casa o qué? Pues se le taparon los drenajes, algo así de afuera y entonces con piedras y pues se está destapando todo y ya está fluyendo. Pero pues es que anoche llovió impresionante y otra vez pues yo creo que se llenó ahí todos los canales. ¡Uy, qué careps! Ojalá esté bien y no solo para Poncho y para usted y su esposo, sus nietos, sino para todo Monterrey y todo Nuevo León que ha sido fuertemente azotado, ¿no? O este Monterrey tiene un clima de locura o hace un calor de infernal o se viene un huracán. Es una locura, la verdad. Oiga, y cuando hace frío en Monterrey, hace un frío horrible. Sí, todo es extremo aquí en Monterrey y pues sí Poncho ahí anda destapando todo y bueno, ya solucionó el problema, ¿verdad? Pero porque está muy difícil encontrar quien te ayude en este momento. Claro, y un abrazo para quienes en efecto le están pasando aún más difícil, nuestra solidaridad para ellos, que todo esté bien. Y pasando temas pues más triviales, señora Leti, ¿qué onda? ¿Va a estar en la casa de los famosos o no? No, pues no he recibido ninguna llamada, la verdad. ¿Pero usted sí querría? Yo en la próxima sí entro. En la próxima, porque dicen que su nuera, Marcela, que ella sí. Sí, va a entrar, sí. Ella sí. Y no le gustaría haber entrado las dos juntas. No se pueden familiares. Ah. ¿Por qué? Pues algo así me dijeron ahí que no se podía familiares, que si entraba yo o ella, no, no se pueden familiares. Y pues yo también quería que entrara al disto, pero pues no se puede. Pues ahí está el show, ya ve que a cada rato están con que, ¿a quién quiere más? ¿A una o la otra? ¿Con una o con otra? Pues ahí estaba el show, ya para enfrentarse de una vez. Sí, aprovechar todo, ¿no? Ya vino aquí a la casa y hablamos y ya se tranquilizó todo. ¿Ya? Y les quería decir, no he salido, no los he visto por el agua, porque pues nos encerramos. Y voy a ser abuela de nuevo. ¿De quién? A ver, ¿de quién, de quién? ¿De Aldo y Crisia? Ah, felicidades. No sé, no sé qué va a ser, porque el martes yo voy a romper el globo. Ah, ándale. Ahí se va a saber qué es, porque ahora sí es. Que el papelito y que los papás sí saben, pero los demás no. Lo que Dios mande, pero que venga el niño o la niña con salud. Oiga, y entonces... No sé, pero como ya sabes que ahora los ecos están impresionantes, ya hasta les dicen qué color de pelo y qué color de ojos. Sí, claro. Y ya les dijeron que estaban perfectos todos los órganos y todo. Gracias a Dios. Qué bueno. Y bueno, pues ya el martes sabré qué va a ser, niño o niña. Pero su nuera ya está confirmadaza, ¿verdad? Sí, ya está confirmada. Poncho había dicho que no, pero luego de repente se cambió. No sé. Ah, Marcela Mistral, vamos a verla ahí en la casa de los famosos. Oiga, aprovecho para mandarle un cariñoso abrazo. Desearle que pase lo que resta de las lluvias sin ninguna novedad en su casa. Y un abrazo a todo mi Monterrey maravilloso. Igualmente, muchas gracias, Gustavo, y saludos a todos. Y pues bueno, esto pasa cada rato aquí en Monterrey, cosas extremas, pero hacía falta el agua. Nada más que pues lo malo es que pasan muchas tragedias. Claro, pero cayó mucha agua. Un beso, doña Leti, buenas tardes. Saludos, bye. Gracias.